Secretos de los Famosos La hija de Geraldine Bazán así celebra con su papá Gabriel Soto. No cabe duda que después de la tempestad viene la calma y ya le tocaba. Luego de tanto escándalo en el 2019, Gabriel Soto parece iniciar el año nuevo con toda la actitud. Y es que está pasando unas hermosas vacaciones al lado de sus hijas Miranda y Elisa. Por supuesto, como todo padre soltero, se lleva a sus hijas al trabajo mientras su novia pasea en Nueva York. Pese a que la relación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán concluyó, la pareja estará unida por el resto de sus días gracias a sus dos hijas que la verdad han tenido una suerte tremenda, pues tanto su mamá como su papá son muy trabajadores y se las llevan a todos lados. Lo cierto es que Gabriel Soto no quiere perder ni un momento al lado de sus hijas, pues tuvo llamado muy temprano en soltero con hijas y por supuesto que sus hijas en la vida real lo acompañaron. Pero lo que llenó de ternura a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram fue el saludo peculiar que tienen. Así es, al estilo de juego de gemelas, Gabriel Soto se posesionó como un gran papá al celebrar con sus hijas que terminaron de grabar y así podrán tener toda la tarde juntos. Y así nos emocionamos de haber terminado el día del llamado temprano. Solteros con hijas, jajaja, escribió Gabriel Soto en Instagram. Más tarde publicó Gabriel Soto un video donde se ve bailando con su hija Elisa en dicha publicación, escribió Gabriel Soto. Cada vez me las ponen más difíciles. Dicha publicación ya cuenta con más de 430 mil me gusta y varios comentarios donde destacan los siguientes. Has mejorado mucho porque tienes buena maestra, por cierto es hermosa, bendiciones para ti y para tus princesas, los amo, su amor es contagioso, ¡qué tierno! Recordemos que en publicaciones anteriores se ha visto de lo más lindo a Gabriel Soto con sus hijas bailando haciendo coreografías. Pero parece que sus hijas no solo bailan con Gabriel Soto, ya que hace unas semanas lo hicieron igual con su mami Geraldine Bazán, donde sufrió un momento bochornoso al lado de su hija Elisa luego de que ambas hicieron una coreografía para Instagram. Pues como todos saben, a la menor le encanta bailar con sus padres cada que tiene tiempo, pero esta vez le tocó a su mamá. Resulta que Elisa realizó algunos pasos primero, mientras que Geraldine Bazán la seguía, pero en uno de los pasos la menor sacó un poco de más su rodilla golpeando la cabeza de su famosa madre, quien cayó sentada por el golpe, por lo que no le quedó de otra más que reírse ante la cámara. ¿Y a ti qué te parece lo hermoso que se llevan sus hijas con sus padres aún separados? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. Gracias por ver el video.